¡Hola, mi ñañito! Estoy bastante bello aquí. Muy bien, chicos, gracias por estar de regreso con nosotros y estoy feliz de dar esta noticia porque los solteros más esperados regresan. Mi pelacho, Dios potorno. ¡Ay, estoy feliz! Era mi serie favorita, por si acaso. ¡Ah! Bueno, vamos a estar fuera del aire por mucho tiempo y a hacer proyectos individuales. La exitosa serie cómica que creo que revolucionó nuestro sistema de comunicación aquí solteros sin compromiso y regresa con sus integrantes originales y con el mismo humor característico de ellos. Todo esto dirigido por Javier Timentel. Bien, de la mujer, Paca, la ñaña rica, Sebastián, hasta Patricio está de regreso. Tráganme bien a Patricio. Estoy atrás de ustedes. Pero en esta ocasión no estarán al aire en un canal, en un canal local, sino por internet. ¡Qué fantástico! Nosotros conversamos con Tata. Veamos lo que nos dijo. Estoy esperando. En este momento estábamos con Tabata Galvez, quien nos va a comentar sobre esta conmoción que ha causado a solteros sin compromiso. Regresa una vez más. Sí, gracias a Dios tenemos planificado el regreso de solteros ya hace más o menos un año atrás. Se ha venido dando el trabajo de a poco, como lo dijo Javier en una entrevista. El trabajo de hormiga es el mejor trabajo que se puede hacer porque lo hacemos por debajo de la mesa y en el momento en que se pega el batatazo se lo pega con fuerza. Y yo de verdad que le agradezco mucho a la gente que nos sigue. La serie Solteros sin Compromiso, que será transmitida vía online, contará con todos los personajes anteriores, incluida Erika Vélez. La verdad es que entren a mi cuenta de Twitter y revisen el link, porque no me lo sé, y ahí van a ver. Pero si ustedes quieren saber más de lo que va a pasar con solteros sin compromiso, entren a la cuenta de Twitter. ¿Quiénes estarán? ¿Estarán los mismos de siempre? ¿Estará Patricio? Obviamente, si falta Patricio es como que estuviéramos abuelita, pero muerta. Entonces, el pato Patricio va a estar. Va a estar Erika Vélez, sí va a estar Erika Vélez. Va a estar Andrés Pelachini, Alberto Cajamarca, Diego Espotorno. El único que no creo que esté es Uber. Uber creo que consiguió un empleo más decente, ya dejó de ser delincuente y ya no va a estar con nosotros. ¿Va a ser la misma temática que antes ha tenido solteros? Creo que va a estar más recargada, porque solteros sin compromiso se destacaba mucho por ser como es la vida, ¿me entiendes? Pero ahora estamos en YouTube. Tú no tienes idea de lo que va a pasar. Hay unas locas situaciones que realmente no se las pueden perder. Ya llevamos grabado varios capítulos y en cada uno yo estoy entregando el 2000%. La Mujer Vaca, como es llamada en la serie, nos cuenta su reencuentro con los demás compañeros. Casi con Diego, con Andrés, fue súper afectuoso. Ya con Alberto y con Ricardo, para mí es como una sopa todos los días, porque los veo casi siempre, ya hasta me hostigan. No, mentira, yo los quiero mucho, yo los amo con mi corazón. Y la verdad es que la conexión directa que hay con Alberto Cajamarca. Siempre lo he dicho. Yo a Alberto lo estimo, lo amo, lo respeto porque es un buen profesional. Y tan solo con verle a los ojos, sé lo que necesito decirle yo como personaje para que eso fluya. Así que si usted quiere volver a reír con esta serie, no se la puede perder vía online a partir de enero del 2014. Un beso fraterno para toda esa gente hermosa que nos ve a través de las ondas de Telerama. No se pierdan ni un solo instante, ningún capítulo de Solteros sin Compromiso. Y obviamente de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Estable Radio, Talento Export. Karen Lazo, Prensa Rusa.